Hola y bienvenidos a este su canal Hoy vamos a hablar un poquito acerca de como estoy usando mi tablet, esta es la Samsung Galaxy S8 Plus para pues toda la parte escolar la verdad me ha servido muy bien para la maestría y pues realmente se puede usar como una laptop si no, les enseño como la uso yo y pues ojalá y les pueda servir esto por si planean comprarse una tablet y ver si la pueden llevar en vez de una laptop a la universidad Bueno, aquí les muestro mi pantalla para este caso pues si quieren personalizarla por ejemplo esta, se van aquí y lo que pueden hacer es irse a ahí donde está, definir como fondo de pantalla en mi caso es pantalla de inicio y la pueden definir como pantalla de inicio ya que se aplicó pues les da diferentes opciones para que este, por ejemplo aquí se ve la paleta como al utilizarla si es que si quieren que se vean modificados los iconos de las aplicaciones predeterminadas de la tablet pues se ofrecen estos diferentes colores de paleta entonces en mi caso ya no me acuerdo cuál dejé creo que era este y ya lo apliqué por eso se ve de esta manera aquí igual al ver la barra de tareas se puede ver los iconos de diferente color y pues la verdad a mí me gusta como se tiene personalizado así en este caso yo la utilizo para mis apuntes por ejemplo aquí están los de inocuidad también los de bioquímica yo lo uso principalmente para pues poder tener mis apuntes de clase como se ve estos de aquí entonces para ello o si quiero estar estudiando al respecto en este caso la materia de bioquímica cuando quiero estudiar abro el libro aquí pues les conviene mucho tener ya sea OneDrive o pues Drive como tal para tener descargados sus documentos específicamente para subrayar libros y tenerlo actualizado en la nube pues yo prefiero OneDrive bueno como vieron tardó un poquito en abrir ya que el libro es bastante pesado y no sé si queremos ver aquí entonces yo arrastraría el icono el icono de notas a esta parte se puede dividir la pantalla y ya tengo de este lado la información y aquí pues solamente realizaría mis anotaciones podemos anotar también en el libro para ir subrayando por ejemplo retos de ay retos de construcción de base de datos bla 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 ajá y no sé aquí estructura de rayos X ya una vez que acabo de subrayar entonces pues aquí lo puedo ir anotando en mis documentos en este caso lo que yo utilizo es aquí el tamaño para escribir 12 y normalmente le hago zoom más o menos a esa proporción y hago mis anotaciones no sé bla 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 retos de construcción igual si quiero subrayar tengo tengo ahí mis bueno mis anotadores aquí hay diferentes tipos la verdad la aplicación de notas de Samsung es de las que yo consideré al momento de hacer revisión de las diferentes tablets pues la más completa y este y también por el precio pues se me hace mucho mejor que estar pues utilizando otro tipo de de tablets como las de no sé las iPad la verdad se me hace un poquito pues más caro y por el mismo precio pues puedes comprarte por ejemplo en Samsung una pues como de mejor calidad o que te ofrezca más que una de de las de iPad entonces estas son mis notas igual al inicio como pudieron ver tengo esta portada lo padre de la aplicación es que yo puedo insertar una imagen hacerla grande y pues esa imagen que yo inserte va a ser la que sea la portada o sea la la primer hoja que se va a ver al inicio pues aquí como se puede ver de este de como vista previa de los documentos que tengamos este en nuestros blogs de nota entonces por ejemplo sé que se habla mucho de Good Note pero creo por lo que tengo entendido es que está más limitada en las portadas entonces pues aquí literalmente puedes descargar cualquier imagen y para que sea tu portada y ya la verdad está súper bien y pues igual esta aplicación tiene la ventaja de poder hacer figuras este por ejemplo aquí todos estos cuadros es porque puedes aquí seleccionar la opción de que te detecte qué figura quieres hacer entonces puede ser un cuadro bueno aquí parece más un romboide lo que hice pero puede ser también un círculo y también ayuda mucho más cuando tienes alguna materia que ocupa pues más este tipo de figuras por ejemplo yo tengo diseño estadístico dentro de la maestría y este pues como verán me ayuda bastante en la parte de hacer las anotaciones en gráficos esto de acá es un cuadrado que también pude utilizar pues todo esto ¿no? sí sí ayuda bastante el tener esta opción igualmente si necesitan hacer algún documento o algo yo les recomiendo que pues sí pueden utilizar este tipo de tablets como laptops yo la uso como tal y este no sé por ejemplo aquí en este documento lo he estado haciendo igual con la tablet pero sí es importante que tengan un teclado pues aparte del que ya tiene la tablet es decir no el teclado en pantalla sino que comprarse uno el que yo tengo es de Logitech es el K480 y pues por ejemplo aquí ¿no? yo ahorita ya lo activé y al momento de escribir no sé hola chicos ¿cómo están? punto 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 y no sé adiós entonces pues realmente me sirve bastante utilizar aquí en este caso office y no sé si quiero copiar este estilo de texto se puede hacer aquí se pone pegar formato y ya esta tablet como es la última que han sacado tiene certificación en las bocinas lo cual estas son muy potentes en mi salón pues somos poquitos es un auditorio no es muy grande el auditorio y la verdad para hacer presentaciones mostrar videos me sirve perfectamente la tablet no se necesita bocinas aparte para pues podernos apoyar en estas presentaciones entonces si les muestro alguna presentación ah bueno es más lo bueno de este tipo de dispositivos específicamente creo que desde la generación 6 u 8 de la Samsung Galaxy tienen lápiz entonces esto ayuda bastante para pues las presentaciones por ejemplo aquí cuando fue pues mi defensa de la tesis no sé me voy para acá al momento de poner en presentar con el mismo lápiz como tiene un botón yo puedo ir cambiando las diapositivas como se puede ver aquí yo estoy apretando el lápiz y se se cambia entonces la verdad también les ayuda mucho si tienen también bastantes presentaciones en la universidad no necesitan de alguien que les esté cambiando o irse acercando a su laptop sino que éstas se la pueden llevar hacen sus apuntes normales del día a día y cuando tengan presentaciones que tengan que hacer pues ya ahí mismo necesiten un adaptador en mi escuela los profesores normalmente tienen tipo C porque también usan mucho lo que son pues los aparatos de Apple entonces pues les sirve ya que las las iPads tienen también entrada tipo C entonces prácticamente es el mismo adaptador y sirve perfectamente también pueden hacer sus notas en lo que es OneNote aquí pues yo no lo uso estas son notas de hace mucho cuando lo llegué a utilizar pero de mi día a día en clases no sin embargo también pues si no les acomoda la aplicación de Samsung y ya están acostumbrados con este también lo pueden usar pueden igual hacer este bueno subrayar hacer anotaciones y este insertar imágenes todo eso la ventaja de este es que pueden ir grabando a la vez que van anotando este un o sea pueden ir grabando una nota de voz entonces también eso sirve mucho para mí sirve más en clase virtual este no sé muy bien qué tanto le serviría en clases normales también sería un archivo muy pesado pero pues pueden utilizarlo como una opción si quieren como que entre comillas ir grabando sus clases por ejemplo aquí not shelf también viene por default pueden miren como ven aquí también lo utilizo para los libros principalmente este ir anotando ir viendo que algún documento se puede hacer también pues como notas de clase se se hace una creación rápida o sea un nuevo cuaderno todo eso o se puede también importar documentos ya de de los que tengan sin embargo algo que me gusta mucho de esto es que si ven en la parte de acá en las páginas si tienen algún documento pueden editarlo pueden este eliminar alguna página aquí como se ve pueden duplicarla moverla pueden fusionar documentos entonces pues les sirve mucho porque no necesitan como I love pdf sino que ustedes pueden en esta misma aplicación ir poniendo donde quieran hojas quitar poner si solamente quieren por ejemplo compartir esto a sus compañeros o como tarea la página actual la pueden convertir a pdf y luego compartirla así que es una aplicación que también uso bastante e igual voy eliminando pues documentos por eso no tengo tantos aquí y este algo que también les podría servir mucho sería por ejemplo un notion para quienes lo utilicen se ve perfectamente en esta pantalla esta es casi de 13 pulgadas debe de ser como de 12.4 pulgadas esta versión la samsung 8 normal es de 11 me parece entonces pues la verdad el tamaño de esta es perfecto para utilizarla como laptop y como y para hacer anotaciones yo me la llevo todo el día y la verdad como la uso mucho me dura un día la pila entonces me la puedo llevar desde la mañana y en la noche volverla a cargar y dura perfectamente para mis actividades que la verdad le exijo mucho así que si es una muy buena opción y también por ejemplo les voy a mostrar los audífonos como se puede ver al ser parte de pues samsung son los de samsung airpods 2 entonces también se ve la animación y se ve bastante padre porque me sirve mucho para para saber cuánto tiene de pila mis audífonos y y también el estuche dura bastante y porque pues les comento que esta tablet ya bueno esta generación no tiene entrada para audífonos que es adaptador jack entonces pues todo tiene que ser bluetooth por si les interesa son estos ahorita en amazon están en descuento también los samsung live por la página de amazon con samsung la página oficial esos están como en 1600 y estos también entonces solamente que estos los compré con otro proveedor dentro de amazon y están en 1600 1500 así que o sea si están caros pero pero es casi como el 50 de descuento de lo que de su precio original de salida y les recomiendo por ejemplo yo lo que hice fue invertirle en el cargador esta no viene con cargador solamente viene el cable que es uno largo me parece que es casi de 2 metros déjenme enseñe es este de acá o sea si si es bastante largo pero no viene con la cajita de cargador puede ser igual el de samsung yo en este caso busqué uno un poquito más económico para que fuera de 45 watts porque esta soporta carga ultra rápida entonces yo me compré este es chiquito y como ven se puede como se dice ocultar la ranura de entrada a la corriente entonces pues está bastante bien tiene su foquito que te indica que si está pasando corriente y igual aquí la entrada es de 45 no sé si se llega a notar pero pues sirve bastante bien porque en una hora ya la tienes completamente cargada no sé si la tienes como en un 20% a 100 más o menos se tarda una hora en cargar entonces les recomiendo bastante pues sí que se compren uno y ya de una vez carga ultra rápida más si van así como ya a usar pues bueno a darle un uso bastante intenso y este es el teclado que utilizo para esta si es un poquito más pesado de uno que yo tenía que era completamente plano sin embargo no creo que sea como algún peso excesivo la verdad me parece bien yo lo llevo este junto con la tablet en mi mochila y como ven tiene estos botoncitos amarillos que denota que ay creo que si no se me escucha pero tiene estos botoncitos amarillos que denota los puertos de entrada que puede tener es decir por ejemplo el puerto uno es para mi tablet puerto dos para computadora puerto tres para celular y pues sirve mucho igual para que trabajen en su casa y ir este cambiando de uno a otro dispositivo sin ningún problema el teclado es en español aquí se ve la la ñ en esta parte y este y me sirve bastante bien como es de pila entonces por lo que vi bueno lo que dice Logitech dura dos años la pila entonces pues también está súper bien porque no lo tienen que estar cargando ya de por sí es cargar el celular la tablet así que un dispositivo menos y también estos la ventaja es que igual son tipo C entonces la carga o sea les puede servir el mismo cargador que junto con la tablet pues igual si quieren irse más livianos a la escuela y poder trabajar perfectamente sus presentaciones y documentos yo les recomiendo llevarse una tablet y más si si les gusta escribir pero no pues prefieren en un dispositivo este está bastante bien la latencia creo que es como de dos segundos o sea así rápido te responde el lápiz que es este de acá como lo pueden notar creo que si se ve un poquito este el puntero y pues la verdad está bastante bien si me ha gustado mucho escribir es muy cómodo el lápiz yo tenía una generación mucho más viejita como de hace cinco años y el lápiz era muy delgado este por el tamaño está muy bien y más si escriben mucho no les va a lastimar y pues miren este es el soporte que yo utilizo para la tablet más que nada lo uso aquí en mi casa pero como está así delgadito me lo puedo llevar me lo llevo más que nada como a otros lugares no tanto en la escuela o bueno no me ha dado tanta oportunidad pero pues es así aquí en estos ganchitos son para soportar la tablet y pues igual puedo ponerla muy plana o muy recta para tenerla como monitor por eso casi no la uso fuera porque normalmente me la pongo como sobre algún libro o algo para tenerla más a la vista y junto con el teclado pues ya solamente escribo y la verdad se me acomoda muy bien para no estar viendo muy hacia abajo sino tener la la vista más hacia el frente si van a utilizar pues este tipo de tablets y más en sus facultades y no hay como tanta facilidad de que haya adaptadores yo les recomiendo comprar uno y específicamente de los que que son con más o menos unos 5 puertos unos 3 o sea que venga para la entrada HDMI que es la que normalmente se tiene para proyectar y tipo C para que lo puedan ir cargando en lo que van proyectando por ejemplo y USB se puede conectar varios dispositivos a la tablet por ejemplo también mouse aunque lo que he visto normalmente es que mouse bluetooth casi no hay son más este inalámbricos entonces son con este pues adaptador chiquito que funciona como antena pues para pues que responda entonces y son más económicos que los bluetooth entonces pues si les podría servir mejor si ya van a comprar pues un adaptador entonces por si tienen alguna otra duda al respecto pues me la hacen llegar yo si les recomiendo muchísimo pues utilizar al menos esta tablet está bastante bien el precio si es un poco alto creo que este modelo lo pueden encontrar dependiendo del lugar donde se encuentran al menos en México lo más barato como no sé entre 17 mil a 20 mil pesos o sea este modelo que es el plus debe de estar entre esos rangos o 18 mil a 20 mil más o menos entonces si es algo cara pero pues la verdad vale bastante la pena tiene cinco años de actualizaciones así que pues si por cinco años va a estar bastante bien actualizada sirve muy bien y este y la capacidad está bien esta que yo me compré es de 128 gigas bueno 125 perdón pero ahí está 250 y pues se le puede expandir la memoria díganme cualquier cosa que necesiten espero que esto les haya ayudado para pues ver como una opción que puedan utilizar para su universidad en este caso yo lo utilizo para maestría entonces déjenme su like suscríbanse y nos vemos hasta un próximo video bye